De los creadores de... Dime con quien andas y te daré banda de camión Te presento el Chevrolet Tahoe RST 2023 Atiende La realidad es que este producto tiene muchas cosas que son muy diferentes a los Tahoe que uno ya conoce Por ejemplo, la parte frontal es completamente negra y han quitado absolutamente todo el cromo El único cromo que no se ha eliminado es el de los emblemas, tanto el delantero como el trasero Tenemos cámaras, sensores de proximidad, la iluminación DRL tipo boomerang, aerodinámica, radares, más radares Por ejemplo, yo nunca había visto ese juego de aro que viene con el Tahoe Y es que ahora viene con neumáticos de 20 pulgadas, 265-55R20, pero miren el juego de rines Con calipers rojos, Chevrolet Performance, Tahoe en negro, cámara debajo de los retrovisores para una visual de 360 grados Keyless entry con botón, todos los parales en negro, no tiene techo panorámico ni sunroof En la parte trasera me encantó mucho la moflería Además de que tiene el emblema de Chevrolet, son un poco más grandes que las tradicionales que nosotros ya habíamos visto en algunos modelos Esto que en otros modelos está en cromo, aquí está en negro Cámara de reversa, sensores de proximidad, limpia cristal escondido Si le damos a abrir Tenemos los botones para abatir los asientos de la tercera fila, como también para volverlos a levantar Un conector de carga En la tercera fila tenemos conector tipo C en ambos lados, portavasos Y el espacio, como notarán, es bastante amplio Que por cierto, tú no me has dado nada de regalo y yo soy colaboradora tuya Estos reggaetoneros están dañando el negocio, están lo están dañando Loco, pero no me tranques, no me hagas la maldad, que como quieras yo estoy colaborando contigo, ven Ahora te voy a mostrar el vehículo por adentro En la primera fila de asientos vamos a hablar de asientos Como la primera fila de asientos Lo que pasa es que tú no me diste chance, va a pasar más rápido y yo no te podía dejar esto a ti ¿Qué te pasa? En el interior encontramos una serie de botones que en principio como que medio choca donde están colocados Pero te vas a adaptar fácilmente porque el confort te lleva a eso Por ejemplo, nosotros encontramos que el botón electrónico de parqueo está en la parte izquierda Así como el cruise control, entre otras asistencias La iluminación de las luces delanteras están precisamente aquí con este tipo de botón y los modos de conducción Tenemos un volante multifuncional y hay que destacar del modelo El clúster de instrumento así como la resolución de su pantalla es de altísima calidad Bandeja de carga, dos puertos uno tipo C y otro USB Dos portavasos, esta gaveta que parecería inmensa pero no es tanto Gaveta para celulares El selector de velocidades que se encuentra de esta parte Aire acondicionado de triple zona, esta es para la parte delantera y esta para la parte trasera Calefacción de los asientos delanteros Y equipos de audio con nueve parlantes firmado por voz En la segunda fila de asientos nos encontramos aquí ¿Qué tú haces con mi segunda? ¿Cuaroa? ¿Cuaroa? ¿Aló? ¡Wey amigo! En la segunda fila de asientos nos encontramos con esta pantalla para cada uno de los ocupantes de este espacio Trae también sus audífonos para que de manera individual puedan disfrutar de la conectividad con la que ya llega el auto Lo que sea que quieran ver o escuchar Además tenemos dos portavasos, el control para el aire acondicionado, dos puertos USB y dos puertos tipo C Y la calefacción para los asientos que son forma de tipo butaca o capitán Salidas de aire acondicionado en la parte superior Y los bolsillos que no lo van a utilizar para mucha cosa porque ya tienen que ocuparse Debajo del bonete hay un motor Ecotec 3 6.2 litros con 420 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque Con una transmisión automática de 10 velocidades Esta es la llave y de la llave más útil que yo he tenido en la mano Espero que te haya gustado la descripción del Chevrolet Tahoe RST 2023 Y aceptamos sugerencia para los obsequios que debe hacerme Guaroa por mi colaboración